Con este temita se llama Me Engañó Alguien ya lo ha de conocer, ya lo pasaron en Canal 9 Hemos estado presentando en la radio Y en varios puntos que nos están apoyando en los antros y todo A ver, esto se llama Me Engañó Es una cumbia bien sabrosa para todas las cenas mentirosas Giza Cosa esta cumbia mi negra Con decupé Desde el cuacito Leo Me Engañó Tanto me mintió Me Engañó Y eso me dolió Me Engañó Me Mintió Me Engañó Pero me abandonó Ha llegado este moreno con sus rimas y encargadas Para todas las cenas que les montan las barrandas Se lo quieren respetar, al esposo es hogar Solamente el dinero lo quieren pagar Se la viven no chillando, ese rostro limpio suave Mientras que los puestos de la casa la ve y la ve De esto más te la vergüenza, de esto más te lo que es pena Abre tu casera y te gasta la que es pena Me ganan de parranda los días de la semana Trae tu botillo hasta cualquier marihuana Me encanta tu belleza, no te dejes envolver No cállate en tus redes, no te puedes atender Fíjate muy bien, aquí quieres visitar Como niñas tienen la nariz, te pueden traicionar Busca a mi marido que parezca las minove Quieren un muñeco que la playa se la roja Me engañó, tanto me mintió Me engañó y eso me dolió Me engañó, me mintió Me engañó Luego me abandonó Cumbia, cumbia Me gustan Me gustan, me gustan Ahora que ya hay cuartito Me, me, ruba La semana y el Canta, diga No me guardan Me gustan, mi princesa se parecen a una barri Como las estrellas que habitan en Miami Usan en mi falda, si en el pueblo es muy común Por un pelo de gato, enseñan esto en un look Esas uñas largas no me creen